Vivió un himno con Adame. La famosa conductora Magali Chávez abrió su corazón al mundo y reveló detalles desgarradores de la difícil relación que vivió con Alfredo Adame. Y es que todo apunta a que incluso existieron momentos de... No van a creer todo lo que vivió. Magali dio santo y seña de esa relación en el famoso programa de YouTube Unta Alfredo. Y es que narró que pese a haber vivido una relación de tan solo un mes y medio con Alfredo, le pasó de todo. Para empezar, ya te habíamos contado que nuestra amiga Magali en realidad no anduvo con Adame. O sea, sí, pero no. Todo se trataba de una estrategia para limpiar la carrera del actor. Me propuso que hiciéramos una relación porque él ya venía de muchas... ...y necesitaba limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política. Decía que en la calle lo... ...que se... ...con las sillas. Magali Chávez. Pero alguien se clavó en el juego y... ...no, no fue Magali. Claramente fue Adame quien tras pedirle que fuera su novia en frente de los medios de comunicación, justo como habían quedado, le dijo en privado que anduvieran de manera real. Y no, no crean que Magali solo se quería alejar porque Adame ya andaba cacheteando las banquetas por ella. También quería hacerlo porque un día se armó todo un encontronazo entre Adame y Carlos Trejo, el cual estuvo sumamente tenso. Ese día Mag iba de acompañante de Adame y se le ocurrió decirle ya en el carro que fueran por un bolillo para el susto, nada más para romper la tensión. Y, uff, Adame sacó una... ...la del auto y le confesó que solo porque no la tenía a la mano, sino que aquel encontronazo hubiese terminado en... No hay mayor red flag que esa. Uy, no. Y cuando Magali le dijo que no iban a tener una relación, comenzaron a discutir como nunca. Casi, casi, se le iban. Pero afortunadamente, auxiliaron a la famosa. Y la cosa no acaba, pues la influencer comentó el daño que Adame le causó al declarar públicamente que ella presuntamente era una mujer transexual, lo que supuestamente provocó que perdiera varias propuestas de trabajo, no pudiera encontrar otra pareja y recibiera varios señalamientos. Es algo que sí me afecta y por eso estoy demandando por ciencia de género. El señor no sabe lo que ocasionó. Magali Chávez. Hasta el momento, Alfredo Adame no ha dicho nada al respecto, ya que se encuentra participando en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo. ¿Será que al salir contará su versión?